Le agradezco mucho al contador Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, su disposición a conversar. Sé que anda con el tiempo un poco recortado, Luis Alberto, pero es importante tu punto de vista sobre la reunión que se realizó el sábado en León, un espacio de diálogo entre funcionarios de las próximas administraciones federal y estatal y la sociedad civil. Muchas gracias, Armando, gracias a tu público. Gracias, perdón por el tiempo, es que andábamos ahorita con otro asunto. No, y quedamos muy raro, sí. Te agradezco la llamada. Mira, para nosotros fue muy interesante el estar con el grupo invitado por Morena, en este caso por esta... Amalus Michir y Antares Vázquez, y por el actual delegado que estará con Guanajuato, Mauricio Hernández. Nos invitaron, naturalmente, por nuestra posición que hemos tenido como organismos de la sociedad civil, que siempre hemos estado unando por un gobierno, por la paz. Y ese de diálogos por la paz, el objetivo es decir, no es nada más para León, como alguna gente piensa que es aquí para la ciudad de León, Guanajuato, y a lo mejor que haya un cierto tinte político, ¿no?, porque están en varias partes de toda la República. Es más, mañana estará Andrés López, Manuel López Obrador allá en Ciudad Juárez. El objetivo es, desde la sociedad al revés, desde la sociedad entender cuál es la problemática social que sufre cada uno, por ejemplo, con los desaparecidos, con los que no les han hecho caso en los ministerios públicos, todo aquello que de alguna manera queda abandonado, la propia inseguridad en zonas que no les han hecho caso, o ciudades que no les han hecho caso. Ese es el objetivo de que venga desde la sociedad. No hay ninguna parte de que... porque no se tiene ni siquiera presupuesto para ello. Entonces, todo esto se está haciendo con apoyos de cada una de las partes, o, en este caso, la Universidad de Guanajuato pondrá el recinto sin tener un cobro ni un costo. Y lo que estamos haciendo es tratar de... es un grupo que lo único que trata de hacer es ordenar metodológicamente cómo hacer el trabajo. Luis Alberto, a mí lo que me parece más interesante es que se abra un espacio de diálogo. Lo más que no, alcanza a escuchar bien, ¿eh? A ver, no me está oyendo, Luis Alberto. Sí, ya. ¿Ya me escuchas? Sí. Te decía que lo más importante, me pareció que se abrió un espacio de diálogo donde estuvo presente, bueno, pues el próximo secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, el próximo coordinador federal en Guanajuato, este joven Mauricio Hernández, más la senadora que va a tomar posición en próximos días, Malú Mícher, otra posible y potencial senadora por Guanajuato, que es Antares Vázquez, y ustedes, los observadores, Ciudadano de León, el, 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 perdón, Rocío Nabeja, que representa la Mesa Ciudadana de Seguridad, el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial de León. Me parece lo más prometedor esa reunión de dos niveles de gobierno. Bueno, incluso creo que haría falta, pues, la presidencia municipal, ¿no? Ah, y se me olvida la Universidad de Guanajuato también. Sí, bueno, también igual, de todas maneras, es lo mismo, porque este fue un primer acercamiento. El segundo, es decir, tenemos programado para el día 17 de agosto, ya un paquete más completo para ver cómo va a ser todo el trabajo, y sobre todo ponernos de acuerdo en los roles que cada uno seguiremos, ¿no? En ese sentido, te digo, es netamente de la ciudadanía hacia la necesidad social. Y luego de ahí se parte con todo lo que se tome para mandarlo a Loretta y al secretario de Seguridad Nacional próximo, toda la información para ir haciendo todo un proyecto. Mira, yo veo más que nada con las encuestas de victimación del INE. Tomas información de muestra de cada una de las partes, entiendes la problemática general o global del país, el punto es de conciliación, porque precisamente se encontrarán los puntos y después es trabajar en un proyecto más amplio y más ambicioso. A ver, pero aquí vamos a ver lo importante que resulta el que ustedes hayan venido empujando esta agenda desde hace mucho tiempo, Luis Alberto, el Observatorio Ciudadano con sus mediciones, la mesa, que en pocos lugares existen mesas de concertación como en León, que se han convertido en interlocutores naturales de la autoridad, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que... Hay de herrerías también, de propuestas cívicas. Así es, así es. El rector Agrippino. Y también estaba la Ibero. Así es, Carlos Montesioca por ahí también. Bueno, pues muy bien. El ánimo de diálogo, por ejemplo, entre Luis Ernesto Ayala y Mauricio Hernández, ¿cómo lo sentiste? No, muy sencillo. Es un hombre sencillo, es un hombre que de alguna manera no trae una pretensión, lo único que trata de hacer y además está preparado, porque dice yo puedo manejar las circunstancias, van a ser programas, no requiero de mucha parte y donde vaya a requerir, pues tendrá que tener el apoyo y el equipo de México, ¿no? Pero en este primer acercamiento, con un acercamiento total, con una parte sin entrar en política, ni tampoco en revanchismo, ni tampoco en las situaciones de un partido u otro. Yo creo que realmente, como nosotros hemos dicho en la parte social, tenemos que empezar a recuperar la parte social en ese sentido, ¿no? Muy bien. Le vamos a dar seguimiento a estas reuniones y bueno, el diálogo por la paz en León se llevaría a cabo en el inicio de octubre, ¿no? El 4 de octubre. Muy bien. Las personas que les quisieran, les resultara importante participar, dar a conocer algún caso, casos de desaparecidos, ¿qué pueden hacer? Ellos están invitados precisamente al lugar. Yo te pediría si acaso ustedes como medios de comunicación nos pueden ayudar, localizar a esas personas y tratar. Hasta ahorita no hemos visto cómo hacer que de alguna manera puedan venir por la situación económica a la ciudad de León, Guanajuato. Por eso escogimos a la Universidad de Guanajuato, ahí en donde está el Poliforum, perdón, el Parque Bicentenario. El Campus Poliforum, digamos, de Guanajuato. El Campus, exactamente. El Forum Cultural, no, más bien, el Forum Cultural. El Forum Cultural. Para que la gente precisamente pueda llegar por cualquier medio a ese lugar y no tener que mandarlos a universidades o lugares lejanos, ¿no? Muy bien. Es un evento sencillo. Ojalá y que de alguna manera con toda tu red que tienes tú en el Estado, pues pudiéramos ir entendiendo y si no es lo que nos llegue al observatorio, con gusto te doy la página, pues bueno, sabes que es www.ocl.org.mx y el teléfono es 716-8453 con clave 477. Para que se vean casos reales y no únicamente buenas. Sí, pues no, no, no. Mira, el objetivo no es realmente inventarles a ellos datos ni cifras ni tampoco presentarles diagnósticos ni hacerle cosas que no. Yo creo que aquí lo importante es escuchar a la gente de aquello que realmente sienten en diferentes temas. Como puede ser eso, puede ser a lo mejor algún inocente en la cárcel, algún problema de feminicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, todavía no tenemos claridad, por ejemplo, en las víctimas que pueden estar en el socavón encontrado en Villagrán, en este... Bueno, ese y también igual algo que tú mencionaste el otro día de una persona que se fue a la fosa común, ¿no? Claro, el familiar, sí, una joven madre, una madre que no fue informada de la muerte de su hijo hasta mucho tiempo después y ya es cuando estaba enterrado en la fosa común. Y son cosas que de alguna manera duelen y más duelen que en un momento toda la autoridad no tome el papel que debe para informar o decirle a la persona exactamente la situación, sino que creo que esto nos sirve a todos, ¿no? Correcto, Luis, ahorita estaremos en contacto. Yo quería tener tu impresión de primera mano, estuviste en esa mesa, fue a puerta cerrada. No creo que haya sido inoportuno esto porque pues acercándose a diversas partes creo que lo mejor es que puedan hablar en confianza. Después ya hubo atención a medios. Así es, pero precisamente ese es el objetivo. Por ahí también igual te agradecería que le mandaron la información sobre lo que estamos proponiendo ahora al revés de cero tolerancia que es una de las preocupaciones nuestras que hicimos que nos lo firmó el alcalde para que también el alcalde no quede solo porque solo estamos obligando a que lo haga pero que también igual haya una metodología te la hice llegar por ahí y también me llevan Carmen Martínez. Vi que me llegó a uno la leo pero la platicamos y también te invitamos a que la expongas por acá. Agradezco muy mal por todo y a tu público también igual y con gusto estamos para ayudarles y servirles tanto la gente de León como la gente de fuera. Muchas gracias Luis Alberto. Gracias. Estaremos haciendo bueno canalizando también a las personas que aquí nos lleguen a presentar casos. Por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.